bienvenidos amigos de cristianos al día el mundo del béisbol está de fiesta david ortiz el beat papi fue exaltado el salón de la fama y ha estado recibiendo muchas felicitaciones mensajes de compañeros de amigos de todo el mundo bueno ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta noticia con este canal de cristianos al día ha sucedido algo interesante y es que el pelotero mani ramírez le ha enviado un mensaje de felicitación creo que no hay un mensaje más importante que david ortiz pueda recibir en este momento y lo ha dicho mani ramírez vean lo que dijo david felicidades y para mí es un privilegio de participar en tus logros cuando jugamos en boston qué alegría verte ahí disfrutando con tus seres queridos qué felicidad para nuestra república dominicana porque cuando nosotros logramos algo ellos también son participantes de nuestros logros luego de felicitarlo mani le hizo un llamado a vivir para cristo miren esto una cosa hermano te aconsejo busca de cristo no te lleve de lo que están ahí no te lleve de lo que van a venir aquellos que dicen que son los inmortales esos inmortales mueren el único que permanece es cristo porque es eterno wow a mí me emociona este mensaje tan lleno de convicción donde él expone el evangelio me emociona esto porque en hay una parte donde mani habla de los inmortales aprovechando aprovechando este adjetivo ese término que es muy comúnmente usado en las personas que pertenecen al salón de la fama pero mani aprovecha eso para apuntar a cristo como el inmortal y en quien tenemos vida eterna cuando estamos en él en juan capítulo 10 versículo del 19 al 20 el señor mandó a los discípulos a sanar y los discípulos vinieron regocijándose riéndose señor echamos fuera demonios hacemos esto hablamos lengua hacemos allí acá el señor le dijo oye regocijense que sus nombres estén escrito en la en el libro de la vida tenga en cuenta que todo esto lo está diciendo alguien que también ha experimentado muchos éxitos en el béisbol incluso es un posible candidato al salón de la fama también mani ya conoce toda esa gloria pasajera que se vive en ese mundo del béisbol y por eso le hace este llamado a david ortiz para que ponga su vista también en lo eterno esfuérzate por entrar por la puerta estrecha tú y yo antes no metíamos en un quecha perfeccionar el swing ahora métete a la palabra de dios para que perfeccione tu vida y serás sabio porque el principio de la sabiduría es el temor a jehová no importa cuántos títulos tengamos no importa cuántos honrones tengamos no importa cuántos millones tengamos si no tenemos temor a jehová no tenemos nada maravilloso que bien este mensaje de mani para david ortiz dios permita que él pueda verlo yo estoy seguro que lo verá porque se lo está diciendo un compañero y amigo les invito a compartir este vídeo y a suscribirse a este canal de cristianos al día y ha a Gracias.